¿Cómo se puede obtener la imagen? Simplemente, bueno, vamos a poner la palabra dental y a ver si así encontramos algo. Y bueno, sí, aparece alguna, pero aún así aquí hay cabezas, hay caras, hay de todo eso. O sea, es un campo que se está aplicando a muchísimas cosas, muchísimas áreas y el origen de que se haya empezado a regular, como se ha comentado antes, desde el año pasado este tema, ha sido en buena parte por la diversidad de usos que veíamos viendo las consultas que nos estaban llegando continuamente sobre qué pasaba con esto, cómo se tenía que utilizar, tanto por parte de profesionales como por parte de usuarios, por una manera de decir, de pacientes. Y entonces llegó un momento en el que pensamos que alguna iniciativa tendríamos que tomar para ayudar a organizar un poco todo este campo tan variado. Entonces es cuando aparece la resolución de la Agencia del Medicamento, en el 23 de mayo del año pasado, y este ha sido de alguna manera, no quiero que lo vean como que esto ya se termina con esto, esto es como el primer paso, es un paso inicial en un camino que va a ser bastante largo para conseguir de alguna manera tener este campo un poco más organizado y más regulado. También nosotros mismos hemos tenido que aprender en qué consistía este tipo de producto y los diferentes usos que son muy diferentes. Esta resolución, voy a ir siguiendo un poquito este documento que se puede encontrar en la página de la Agencia del Medicamento. En principio, tienen una serie de regulaciones a las que se hacen referencia, tanto la Ley de Medicamentos como la Directiva de 2001-83 de la Unión Europea sobre los medicamentos y toda otra serie de regulaciones también nacionales y europeas. El principio es la idea de medicamento, se basa en lo que es la definición que hay en la Ley de Medicamento, como un medicamento de uso humano a una sustancia, combinación de sustancias que se van a usar para tratar o prevenir enfermedades con un fin clínico usando una acción farmacológica, inmunológica, metabólica, etc. Entonces, eso es un poco la base y en base a eso es a lo que se considera, a lo que se ha definido de alguna manera como el plasma autólogo y sus fracciones, componentes o derivados como un medicamento. Es el nombre que se le ha dado general. Sin embargo, es importante tener en cuenta, también hay una serie de fundamentos que se ponen aquí de cosas como más negativas. No es un medicamento industrial, lo cual es muy importante, porque la idea generalmente de que todo el medicamento está asociado con algo que se produce en una fábrica, en una gran compañía, un producto que viene envasado, que se tiene una autorización y se distribuye. Aquí estamos ante un medicamento que no va a funcionar de esa manera con un procedimiento industrial. Ha sido muy interesante que, de alguna manera, históricamente, esto ha venido después de todas las regulaciones de terapias avanzadas, en las cuales hay muchas de las terapias avanzadas, especialmente las que tienen que ver con terapias celulares, que ya funcionan de una manera no industrial, tradicional. O sea, que de alguna manera tenemos ahí algo de experiencia en medicamentos que se puedan regular de otra manera. Y también es importante considerar que no es un medicamento de terapia avanzada y no se regula por este procedimiento. También hay que tener en cuenta que esto es totalmente diferente, tanto de lo que es todo el mundo de la sangre transfusional, que eso es otra cosa diferente, y lo que son los medicamentos hemoderivados, que eso sí que son generalmente productos de fabricación industrial, factores de coagulación, inmunoglobinas, etc. Entonces, hay una serie de áreas en las que tiene contacto, pero es un campo diferente por sí mismo. Entonces, de alguna manera, dado que no encaja en todos esos campos que ya están de alguna manera regulados, lo que se buscó para encajar este producto es este punto que hay aquí, en lo que es el artículo 5 de la Directiva de 2001-83, que lo que establece es que los Estados miembros de la Unión Europea pueden excluir de esa directiva que regula todos los medicamentos en general una serie de medicamentos que estén elaborados de acuerdo con la prescripción de un facultativo reconocido y que los destine a un paciente individual bajo su responsabilidad personal directa. Entonces, esto abre una puerta a una serie de productos que no van a entrar en el procedimiento industrial habitual y que tienen que ver más con el mundo del autólogo y con un proceso de fabricación, diríamos, hecho a medida y más individualizado. Y en base a esto es a lo que se ha intentado empezar a regular esto a nivel de España. Este es el artículo copiado de la directiva. Entonces, en la resolución, a partir de ahí, en base a eso, se considera que este producto es un medicamento de uso humano, pero es un medicamento que está sujeto a una prescripción, médicos, odontólogos o podólogos, y que al mismo tiempo es una prescripción restringida, en el sentido de que se tiene que hacer en el contexto de un medio especializado, en centros que estén autorizados por las autoridades competentes para ello. Y también hay una coletilla aquí al final que, de alguna manera, al ser un medicamento, pues también quedaría prohibida la publicidad destinada al público en general, como en otros tipos de medicamentos. También es importante la conclusión que se saca es que este producto va a ser, según ese artículo 5, responsabilidad del prescriptor, el cumplimiento de unas garantías mínimas exigibles para estos productos. Es decir, lo que no se ha querido hacer es la figura de una autorización, como en los medicamentos, sino plantear unas garantías mínimas que sea responsabilidad el prescriptor en los sitios donde se realice. Esto, de alguna manera, también tiene que ver con la naturaleza de este producto. El PRP no es algo que provenga de un sitio centralizado y venga en un vial y se use, sino que es algo que se hace en los lugares finales de aplicación, de alguna manera. Entonces, no se puede, de alguna manera, dar una autorización tan centralizada en un punto a nivel del fabricante, diríamos, sino que tiene que hacerse algo a nivel de los usuarios más finales. Entonces, tampoco podríamos plantear esta acción donde hubiera miles de autorizaciones de medicamento por todo el país. Entonces, lo que se hace en esta resolución es establecer lo que sean un listado de las garantías mínimas. Luego las vamos a ver con un poco más de detalle. Aquí simplemente hablar de los cinco. Unas garantías de calidad en la producción, de eficacia a nivel clínico, de trazabilidad, farmacovigilancia y de información hacia los pacientes. Como pueden ver, hay cosas muy comunes con lo que se ha visto antes a nivel de tejidos. Entonces, bueno, la resolución acaba diciendo que este uso terapéutico no sustitutivo, esto es para diferenciarlo de lo que sería una donación de sangre, del plasma autólogo y sus fracciones, componentes o derivados, como medicamento de uso humano para necesidades especiales. Y el uso de este producto se realizará de acuerdo con una serie de particularidades que hay en esta resolución, esos cinco aspectos que hemos visto, y en un informe que viene a parte sobre el uso del plasma autólogo y sus fracciones. Y este uso del plasma no va a precisar de una autorización individual, como les comentaba anteriormente. Entonces, se ha sustituido la idea de una autorización del producto por la idea de cumplir una serie de requisitos mínimos a la hora de fabricarlo de alguna manera, de obtenerlo y de aplicarlo y luego de hacer el seguimiento. Entonces, eso introduce todas estas cantidades, calidad, seguridad, eficacia e información, que son temas comunes al mundo de los medicamentos. Y este sería lo que es el segundo documento, que también pueden encontrar en la agencia, que es el informe, que es un poco más detallado, también tiene aspectos más técnicos, y va a desarrollar esos cinco aspectos en algo más de detalle. Empieza hablando un poco de los aspectos un poquito más científicos, un poco, bueno, esto ya lo hemos visto antes, el tema de que la definición de PRP es algo muy difícil, precisamente por esa forma de fabricación que se ha desarrollado a lo largo de los años, tan diversa, con diferentes métodos, diferentes técnicas, y de alguna manera la única que hay un poco consistente, pues sería decir que es un plasma que contiene una concentración de plaquetas superior a nivel basal. Esto sí es rico en plaquetas, porque también está el plasma pobre en plaquetas. Al final, realmente, estamos utilizando el término PRP y plasma rico en plaquetas para englobar toda una serie de productos muy diferentes. También se hace en este informe una división entre lo que sería la técnica abierta o la técnica cerrada mediante kits desechables. En esta técnica cerrada hay, aquí en este momento, encontramos hasta 16 sistemas comerciales diferentes, probablemente haya más. Cada uno, además, tiene diferentes técnicas para utilizarlo, diferentes velocidades de centrifugación, tiempos, en fin, como pueden ver, esto se puede complicar bastante. Y en este mismo documento, pues se habla de que realmente los diferentes métodos también utilizan diferentes fracciones. Entonces, hay toda una serie de selva aquí de términos, plasma rico en factores de crecimiento, rico en plaquetas y factores de crecimiento, rico en plaquetas, pobre en plaquetas, en fin, hay toda una cantidad de fracciones. Normalmente, este es el esquema más sencillo y conocido, la centrifugación, por gradiente que dan aquí, al final, los hematíes, los glucocitos, y generalmente se suele hablar de dos fracciones, una más pobre en plaquetas, arriba, y una donde las plaquetas están hacia abajo, que es la parte que se vea rico en plaquetas. Pero esto se puede, a su vez, definir de muchas maneras según la forma de fabricación. Entonces, aunque aquí vamos a hablar siempre de PRP, esto aplicaría a cualquiera de estas fracciones. Entonces, bueno, en resumen, esto, pues, ahora que es un producto PRP autólogo como el medicamento de uso humano, estamos todo esto considerando el caso autólogo. Si fuera un caso que, luego, ya habría que, probablemente, verlo de una manera especial, habría aspectos de seguridad más importantes que habría que tener en cuenta. Pero hemos empezado un poco por lo que es el caso más corriente. La producción no es industrial, no es una terapia avanzada, y se utiliza, como hemos comentado antes, el artículo 5 de la directiva. Entonces, bueno, la responsabilidad por parte de la EMS ha sido intentar establecer esos requisitos mínimos, plantear que la prescripción esté dentro del mundo médico, y que la aplicación sea en centros autorizados por comunidades autónomas o hospitales, y que no haya publicidad, como hemos comentado antes. Y este punto es importante, es distinguir entre el medicamento y el sistema de producción con el marcado CE. Esto también es algo que muchas veces nos consultan. Es decir, una cosa son los tubos e incluso aparatos relacionados con todo esto, todos esos productos que pueden tener marcado CE y tener consideración de producto sanitario, eso es una cosa, y la otra cosa es lo que es el medicamento. El medicamento de alguna manera es lo que sale de utilizar una materia como es la sangre y aplicarle estos productos con marcado CE. Entonces, en este caso de PRP, lo que es el medicamento va a ser el PRP y lo que tiene el marcado CE es el sistema, los kits y todo esto. En cuanto a las garantías de calidad, lo que se habla en este informe es de establecer, se van a establecer unos criterios entre la EMS y las comunidades autónomas para las diferentes formas de producción, especialmente también pensando en los que sean sistemas abiertos. el responsable de que se cumplan estas garantías de calidad sería el prescriptor, aunque se considera que lo que es el procesado y la obtención se puede hacer por parte de un tercero e incluso se puede de alguna manera enviar a otro lugar para realizar el procesamiento, en ese caso hay que ver todo el tema del transporte y las condiciones de eso. En el caso de una técnica abierta se tiene que solicitar una inspección por parte de la clínica o hospital donde se vaya a realizar una técnica abierta y la inspección simplemente se habla de que se toma como referencia las normas de correcta fabricación europeas. No quiere decir que se aplique todo exactamente como se haría en la fabricación de un medicamento corriente, sino es una referencia y según eso habrá que trabajar en qué cosas son de aplicación y cuáles no. Y en el caso de la técnica cerrada con los kits desechables pues el uso se habla que sea según las instrucciones de este kit comercial. Las garantías de eficacia una de las cosas que se comenta es que como ya se ha visto antes hay muchas indicaciones pero por desgracia no hay muchos ensayos robustos y en parte también por el problema de que se han utilizado tantos dispositivos diferentes y tantos métodos. Entonces de alguna manera es importante que se vaya a consolidar la información a este respecto. Se prevé en este informe que las sociedades científicas y la EMS pues conjuntamente establezcan un listado tanto de las aplicaciones en las que hay una evidencia de riesgo-beneficio favorable como en las que lo pueda ver negativo y aquellas que necesitan más trabajo. Y esto se prevé que sea un listado público de lo que son las indicaciones. y se anima a los investigadores también a realizar ensayos clínicos que es algo que nosotros estamos intentando animar que el PRP no solamente se hagan usos anecdóticos sino que se puedan empezar a hacer ensayos lo más formalizados posibles para recopilarles esa evidencia. En cuanto a las garantías de trazabilidad esto es un poco parecido a lo que hemos visto antes la idea es evitar la transmisión de enfermedades infecciosas y entonces se hace referencia a lo que es el capítulo 5 sobre donaciones autólogas de autotransfusión del Real Decreto 1088-2005 y aquí he puesto un poco el resumen es donde están las exclusiones de personas que tengan una enfermedad cardíaca grave o antecedentes de marcadores virales hepatitis B C HIV HTLV esto es lo que ya se viene aplicando para temas de donaciones y también la idea de que en cada donación para obtener sangre para generar un PRP que se hagan esta serie de pruebas analíticas sífilis hepatitis B C y HIV esto luego comentaremos un poco el interés y la necesidad de intentar asegurarse de este tipo de cosas en este procedimiento y en situaciones especiales se coge la recomendación de consultar a la EMS puede haber personas que tengan un marcador viral positivo y que sin embargo realmente requieran utilizar un PRP entonces lo que se intentará ver es de qué manera en qué condiciones en qué tipo de instalaciones se puede hacer ese procedimiento la farmacovigilancia la farmacovigilancia nuevamente es lo que se ha comentado antes el deber de comunicar las sospechas de reacciones adversas la notificación seguiría los mismos cauces habituales para otros medicamentos las comunidades autónomas y en cuanto a garantías de información hay que tener en cuenta que este es un medicamento que viene sin ficha técnica sin prospecto y sin embargo hay que garantizar de alguna manera que el paciente reciba una información mínima una información en la que se recoja que se cumplen los requisitos de calidad se hable de los aspectos que se conocen sobre la eficacia en esa indicación qué ventajas hay sobre otras alternativas qué riesgos se conocen de ese procedimiento y también que se informe a los pacientes de las formas de notificar reacciones adversas y sería responsabilidad del médico prescriptor que el paciente reciba toda esta información ¿Qué temas quedan pendientes ahora mismo? pues por un lado está algo que estaba previsto en este informe y es que haya un registro online de los centros sanitarios que realicen este uso del PRP esto es bastante parecido a lo que hemos visto para el tema de tejidos aquí como es algo que no nos viene determinado como tiene que ser pues es algo que estamos intentando construir la idea que tenemos es que haya una entrada en la página web en donde cada centro que quiere practicar este tipo de terapia pueda introducir una serie de datos básicos parte de la información sería pública muy parecida a lo que había antes pues el nombre del sitio la dirección y el tipo de aplicación una cosa así y habría otra serie de datos que nosotros guardaríamos más relacionados pues qué métodos se utiliza para procesarlo y este tipo de cosas también está la idea como he comentado antes un listado de aplicaciones del PRP que sea público en qué indicaciones esto tiene una base con un riesgo de beneficio o no y esto son cosas en las que ahora pues estamos trabajando finalmente pues quería comentarles esto que ha salido hace muy poco salió el 9 de abril y yo creo que es probablemente el primer caso que se conoce de un problema grave relacionado con PRP en Murcia asociado a una clínica donde puede ser que hay unas infiltraciones de plasma no creo que tenga nada que ver con el tema dental pero creo que es la primera vez que ocurre algo de este tipo y de alguna manera sirve para ver la importancia del tema de los marcadores virales tanto para la protección del propio paciente como también de los médicos que están implicados en este procedimiento o sea que los pacientes puedan antes de someterse a esto de procedimiento saber si tienen un marcador o no y también por parte de las personas que van a procesar ese plasma y evitar luego sorpresas la verdad es que esta noticia está por todas partes últimamente y está dando lugar a bastantes problemas yo he recogido aquí básicamente los datos que se han publicado esto de alguna manera no está completamente ahora mismo en nuestras manos sino que la iniciativa proviene de las comunidades autónomas en este caso de la comunidad de Murcia donde se ha detectado y los datos que dan es una persona que ha fallecido por el caso de hepatitis B y cuatro personas contagiadas y al parecer lo que se está trabajando es ver que todas estas personas están relacionadas con el mismo centro en el que recibieron infiltraciones de PRP por un procedimiento abierto no sabemos los detalles parece ser que el procedimiento era abierto lo cual introduce más riesgos y de ahí también creo que pueden ver por qué hemos intentado que haya unas medidas de inspección un poco más exigentes en el procedimiento abierto que en los casos en lo que es totalmente cerrado con los kits y de alguna manera lo que están haciendo ahora es analizar a todas las personas que han pasado por esa clínica durante el año pasado y bueno esperemos que esta iniciativa de regulación por nuestra parte y también desgraciadamente este tipo de noticias pues sirvan un poco para concienciar a todas las personas que están trabajando en torno al PRP de la necesidad de que este producto también se trate como el resto de medicamentos con las medidas especialmente de calidad y de seguridad adecuadas y esto es esto es todo por mi parte muchas gracias gracias